¡Suscríbete al canal! ¡Vencerá al fin! ¡Vencerá al fin! Kirikó es pequeñín y no tiene miedo. Kirikó es pequeñín y no tiene miedo. ¿Cómo habéis podido dejarle pasar? ¡Cogedle y matadle! ¿Sabes por qué la bruja Caraba es mala? ¡No! ¡No! ¡Los petiches nos atacan! Si tuviese una idea, ¿me ayudarías? Sí. ¡Boderosa ama! ¡Kirikó ha desaparecido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Kirikó, mi amigo, nos ha redonné la vida! ¡Kirikó no es grande, pero él es vayante! ¡Kirikó es pequeño, pero es mi amigo! ¡Kirikó no es grande, pero él es vayante! ¡Kirikó es pequeño, pero es mi amigo! ¡Kirikó no es grande, pero él es vayante! ¡Kirikó es pequeño, pero es mi amigo! ¡Kirikó no es grande, pero él es vayante! ¡Kirikó es pequeño! ¡S ¡Kirikó!